Todos los chaparralunos que están pensando sobre todo en la gran oportunidad que tenemos hoy para volver a romper a este municipio por la prosperidad y el desarrollo. Chaparral no puede ser una oportunidad para unos pocos. Chaparral tiene que ser una oportunidad para todos. Amigas y amigos, de la mano de Dios, de la mano del pueblo, lograremos la victoria el próximo 30 de octubre. ¡Gracias!